Vive Radio. Servicios informativos con Luis Minguito. Saludos, muy buenas noches. Es jueves 20 de junio. Mientras Edilucida, si la amnistía es el paraguas bajo el que todo cabe o se queda en una medida fulera que pone en riesgo la legislatura y los partidos se enzarzan en sí, es no, es y tú más, hoy hemos conocido una de esas noticias que afectan a todas las generaciones. El lince saldrá del estatus de animal en peligro de extinción para pasar a estar en un grado de vulnerabilidad dentro de su condición de especie amenazada. La de este felino es la prueba de que el trabajo conjunto y el esfuerzo incansable de todos consigue imposibles. En 2002 solo había catalogados menos de un centenar de ejemplares y hoy son más de 2.000 los mamíferos que campean por la península ibérica. Enhorabuena a todos los responsables y felicidades a todos, porque la concienciación siempre fue un aliado importantísimo para este animal. Comenzamos. Pero antes de hablar del lince les tenemos que contar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido declarar la extinción de la responsabilidad penal en aplicación de la amnistía en la causa en la que se investiga a Tsunami Democratic por presuntos delitos de terrorismo al no apreciar que los hechos hayan ni hipotéticamente causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos. En un informe de siete páginas el fiscal Miguel Ángel Carballo asegura que resulta manifiesto sin necesidad de esfuerzo o desarrollo intelectual alguno que los hechos se encuentran a cómodo claro en el ámbito de aplicación de la citada ley más conocida como ley de amnistía. Y el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, vuelve a dar ganador al PSOE en unas hipotéticas elecciones generales, ahora con un punto de ventaja sobre el Partido Popular en su último barómetro del mes de junio, cuyo trabajo de campo se efectuó en vísperas de los comicios europeos que ganaron los populares. La encuesta, realizada entre el 31 de mayo y el 6 de junio a partir de 4.011 entrevistas, pronostica una victoria clara del Partido Socialista con un voto estimado del 31,7%, un punto más que el Partido Popular, seguido de Vox que obtendría el 12,1% de los sufragios. La portavoz socialista, Esther Peña, ha valorado así los datos del CIS de junio. Seguimos trabajando en el mandato que nos dieron los ciudadanos el 23 de julio del año pasado y que el PP haría bien en asumir de una vez. Sumar se situaría en cuarto puesto con el 8,8% y Podemos solo obtendría el 3,6% de los votos. Imanol Pradales ha sido proclamado Lendacari con los 39 votos a favor del PNV y el Partido Socialista de Euskadi en el Pleno de Investidura celebrado este jueves en el Parlamento Vasco Pradales. Sucederá así en el cargo a Íñigo Urcullo, al que relevó como candidato a Lendacari en las pasadas elecciones autonómicas y que ha permanecido 12 años al frente del Gobierno Vasco. La candidatura de Pradales ha superado en apoyos a la del aspirante de Achibildu, Pello Chandiano, que también optaba a presidir el Gobierno Vasco, pero que únicamente ha contado con los 27 apoyos de su grupo. Pepe, Sumar y Vox se han abstenido. Y les contamos también que el Ministerio de Cultura ha iniciado un periodo de actuaciones previas con la finalidad de obtener la información y elementos de juicio que puedan motivar el procedimiento para instar judicialmente la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco. El acuerdo ha sido firmado por el ministro de Cultura, Ernest Hurtasun, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y en el marco de las funciones del protectorado de fundaciones de competencia estatal. El propio Hurtasun ha remarcado en un vídeo publicado en sus redes sociales que es responsabilidad de Cultura cumplir escrupulosamente con la Ley de la Memoria Democrática. Una vez concluida la instrucción y con el previo informe de la Abogacía del Estado, será responsabilidad de este Ministerio instar a la justicia a la extinción de dicha Fundación, teniendo los jueces y juezas, en este caso, la última palabra. Es responsabilidad de este Ministerio cumplir escrupulosamente con la Ley de Memoria Democrática. Así lo hemos hecho, así lo estamos haciendo hoy y así lo seguiremos haciendo. El 17,1% de los trabajadores ganó en 2022, como mucho, el salario mínimo interprofesional, que fue de 14.000 euros anuales, mientras que el 48,16% percibió entre una y dos veces el salario mínimo interprofesional. De esta manera, sumando ambos porcentajes, casi dos de cada tres trabajadores cobraron el año pasado menos de 2.000 euros al mes. Y el juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios, ha citado el 5 de julio como testigo al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. En una providencia, el magistrado Juan Carlos Peinado cita a partir de las 13 horas a Goyache. Cabe recordar que ese mismo día, el juez tiene previsto interrogar como investigada a la propia Begoña Gómez. Y miembros de la Dirección Nacional del PP han vuelto a pedir la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras las últimas informaciones con sus mensajes para difundir datos de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Según los populares, el relato del Gobierno no puede estar por encima de la ley. De hecho, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha preguntado si la función del fiscal general es defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos o, por contra, imponer el relato de Sánchez. Y suena la música del hombre y la tierra porque hoy tenemos que contar una de esas noticias que le pondrían muy contento a Félix Rodríguez de la Fuente. El número de linces ibéricos adultos se ha multiplicado por 10 en lo que va de siglo, por lo que este animal dejará de ser considerado en peligro y mejora su estatus al de vulnerable en la lista roja que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Elena Tomé, compañera de Viverradio, ¿cómo ha sido posible esta repoblación? La Organización Internacional actualizará su lista el próximo 27 de junio, pero ya ha adelantado hoy que una de las grandes novedades en ella será la mejora en el estatus de Lynx pardinus, mamífero endémico de la península ibérica que ha llegado a ser en décadas anteriores la especie de felino más amenazada del planeta. Los esfuerzos de conservación han logrado recuperar a esta especie tras estar cerca de su extinción, con un incremento de su población exponencial desde 62 ejemplares adultos en 2001 a 648 en 2022, ha detallado el organismo. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha agradecido el esfuerzo de muchas administraciones, muchas organizaciones y muchos centros de investigación que han permitido recuperar la especie con centros de cría en cautividad, desde los que después ha sido posible la liberación de ejemplares. Lo cierto es que hemos pasado de poco más de 200 ejemplares hace algo más de 20 años a más de 2.000 ejemplares hoy. Gracias al esfuerzo de muchas administraciones, muchas organizaciones y muchos centros de investigación que nos han permitido recuperar esta especie con centros de cría en cautividad, desde los que después ha sido posible la liberación de linces. La población total de lince ibérico, sumando ejemplares jóvenes y maduros, se estima en más de 2.000. Y damos ya paso al repaso internacional. El primer ministro en funciones de Países Bajos, Mark Rutte, ha logrado este jueves el apoyo unánime de los aliados de la OTAN para suceder como secretario general a Jers Stomtenberg, una vez que el otro candidato, el presidente rumano Klaus Johannes, se ha retirado de la carrera y ha confirmado su respaldo al dirigente neerlandés. Con el paso de Rumanía, los 32 miembros de la OTAN han dado su apoyo a Rutte y ahora la decisión se acordará a nivel de embajadores y se refrendará, perdón, por los líderes aliados en la cumbre de Washington de julio. Rutte ocupará el cargo el próximo 1 de octubre, convirtiéndose así en el cuarto dirigente neerlandés en la historia de la organización militar. Y les contamos también que solo unos 50 rehenes de los aproximadamente 250 que jamás secuestró en Israel el 7 de octubre pasado siguen vivos, según han informado funcionarios estadounidenses al diario The Wall Street Journal. Y una última noticia, esta de ámbito económico, el FMI ha instado hoy al Banco Central Europeo a relajar su política monetaria y a rebajar los tipos de interés hasta dejarlos en torno al 2,5% a finales del tercer trimestre de 2025 en base a las perspectivas de desinflación. Y tenemos que contarles un adiós. El icónico actor canadiense Donald Sutherland, icono contracultural con películas como Más de Dirty 2 en Oclut, entre otras cintas, ha fallecido a los 88 años, según han confirmado al medio Variety. El intérprete en los últimos años, también reconoció por su trabajo en los Juegos del Hambre, falleció este jueves en Miami tras una larga enfermedad. Y entramos ya en Castilla y León. Sanidad prohíbe levantar nuevos cementerios a menos de 100 metros de suelo urbano, esparcir cenizas en lugares públicos y elimina las 24 horas para desplazar un cadáver. El nuevo decreto por el que se regulará la Policía Sanitaria Mortuoria en Castilla y León actualizará la norma de 2005 y se adaptará a la nueva realidad. Por ejemplo, tras la pandemia, prevé que ante graves anormalidades epidemiológicas podrá autorizar enterramiento sin feretro. El texto recoge expresamente, para no perjudicar a los municipios más pequeños, que en las ampliaciones de cementerios existentes próximos a los núcleos de población de menos de 200 habitantes, la distancia a las construcciones residenciales previas pueda reducirse hasta un mínimo de 25 metros. Y la Junta destina 23 millones de euros para cubrir el déficit de explotación de las 119 empresas concesionarias de rutas de transporte por carretera T, Castilla y León. Se trata del segundo de tres pagos que realiza el Ejecutivo Regional para hacer frente al déficit entre el coste de este servicio y el pago que afrontan los ciudadanos del mundo rural de la comunidad. Un compromiso con los pueblos que el portavoz Carlos Fernández Carriedo contrapune con el del Gobierno de España, al que reclama que no elimine las 350 paradas previstas dentro del nuevo mapa de transporte por carreteras. Nosotros no estamos diciendo que se nos transfiera financiación, estamos diciendo que no se cierre ninguna línea de las que corresponda gestionar y de las que esté gestionando el Gobierno. Y por tanto, nosotros seguimos manteniendo las nuestras, pedimos al Gobierno que también mantenga las suyas porque son necesarias, son imprescindibles. Y ese propio debate es lo que genera inquietud en muchos ciudadanos, que cuando ven que su línea de transporte es gestionada por la Junta de Castilla y León tienen la seguridad de que la Junta de Castilla y León va a estar cerca de los problemas de los ciudadanos, como hemos hecho hasta ahora. Y cuando ven que es alguna de las 300 líneas que es gestionada por el Gobierno de España, pues se abre un debate en torno a que el ministro piensa que no tendría que seguir manteniéndolas. Partido Popular y Vox siguen adelante con la tramitación de su proposición de ley de concordia e ignoran la decisión del Tribunal Constitucional sobre una normativa muy similar en Aragón. Miguel Ángel García Nieto del PP y Carlos Menéndez de Vox han defendido que se trata de un texto de consenso entre ambos grupos, que es constitucional y que a día de hoy no se plantean correcciones vía enmienda. Hay que esperar a ver lo que da de sí esa decisión del Tribunal Constitucional, para considerarlo o no es joyo. Nosotros de momento lo que no vamos a mover absolutamente nada porque entendemos que el texto es absolutamente constitucional. A nuestra proposición de ley no, ahora mismo no. Es un texto que, como saben, ha tenido su recorrido, es algo que estaba establecido previamente y acordado en el acuerdo de gobierno y, como digo, que es un texto consensuado entre los dos socios y estamos convencidos perfectamente de la constitucionalidad de la norma. Y a expensas de lo que nos cuente Daniel Ángulo, después, el verano, hoy sí que sí, comienza oficialmente esta noche y la Agencia Estatal de Meteorología prevé un periodo muy cálido y con probabilidad de que sea seco en la línea de los últimos años. El delegado territorial de la EMET, Manuel Mora, cree que habrá altas temperaturas en un 70% de probabilidades y que se reducen al 50% para las lluvias, lo que hace indicar un verano seco. A partir de mañana, retoma la estabilidad atmosférica tras el paso actual de una dana con subida gradual de temperaturas y sin precipitaciones. Normalmente siempre hablamos de terciles, que sea normal, cálido o frío, pero los modelos hay bastante consenso y podemos hablar ya de quintiles. Quintiles es muy cálido, cálido, normal, frío o muy frío y casi con probabilidad superior al 70% se espera que este trimestre, julio, agosto, septiembre, sea muy cálido. También ha hecho balance de la primavera, que en Castilla y León ha tenido un carácter cálido, con una anomalía térmica de 0,3 grados en relación al promedio de 1991 a 2020. Y en cuanto a precipitaciones, ha tenido un carácter húmedo, con un superávit de precipitaciones en torno al 4%. El comportamiento mes a mes ha sido muy dispar, en marzo, por ejemplo, ha sido cálido y muy húmedo. Abril ha sido todo lo contrario en cuanto a precipitaciones, ha sido muy seco, también ha sido cálido. Y mayo ha sido frío y seco. Y es momento de los deportes y les tenemos que contar que la corona de Carlos Alcaraz en Queens cayó. Aún no tiene dueño, pero Jack Draper, la gran esperanza británica, desarmó al campeón en un partido brillante y corta así la magnífica racha del murciano por 7,6 y 6,3. Y llegados a este punto, es el momento, como cada noche, de la previsión meteorológica con Daniel Angulo. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, amigos oyentes de Vive Radio. Estamos ya en los últimos momentos despidiendo con el pañuelo diciendo adiós a la primavera de 2024, puesto que a las 22 horas y 51 minutos exactamente vamos a dar la bienvenida al verano, la estación más esperada, la estación de las vacaciones. Una primavera que se nos ha despedido, nos está despidiendo con tormentas. Hoy ha sido una jornada de tiempo muy revuelto, inestable. Bueno, cuando se forma una dana o cuando tenemos aire frío en capas altas de la atmósfera, es típico que haya y más en este mes de junio, que normalmente es el más tormentoso en Castilla y León. Bueno, pues las tormentas se han prodigado desde por la mañana, ya que hayan fuertes chaparrones y tenemos los datos de precipitación que nos asombra, porque Valladolid, que no suele estar a la cabeza, hoy sin duda con esos 35 litros casi, está a la cabeza de las precipitaciones que se han recogido en Castilla y León. Y destaca también, en cuanto a precipitaciones, el Burgo de Osma, donde se han llegado a recoger hasta 22 litros, también en Olbega, Soria, se han recogido 25 litros por metro cuadrado, la misma capital, Soria, ha recogido 18 litros por metro cuadrado. Esta mañana las nubias, los chaparrones, afectaban al sur, luego han ido distribuyendo y han afectado sobre todo durante la tarde y esta noche, como vemos, al este y al nordeste de la región, dejando libres de esas chubascos al oeste, pero es que en días anteriores fue el oeste, la provincia de León, Zamora y Salamanca las que recibían más precipitaciones. Así que al final, el desbalance de esta dana es que ha dejado chubascos irregularmente repartidos, pero en general por todas las provincias. Y mañana es el día con más tiempo de luz. Es verdad que solo son unos segundos con respecto a los tres días anteriores y tres días posteriores, pero bueno, ahí está el dato. El día con más horas duró 15 horas, 15 minutos más o menos. Y mañana va a ser una jornada en la que ya se va a imponer la estabilidad, van a lucir los cielos azules despejados sobre todo en el oeste. Por la mañana muchas nieblas, algunas nubes por el norte, por el nordeste, norte de Burgos, que se van a ir disipando según avanza el día, quedando ya por la tarde los cielos poco nubosos. Mañana el viento se para y suben las temperaturas, ya con más y más que van a estar sobre los 24, 25 grados en la mayor parte de la región. En Burgos se quedarán sobre 22, 23, igual que en Soria, pero en el resto, como digo, sobre 24 a 26 grados. El fin de semana, el sábado, va a aumentar un poco la nubosidad por el norte, pero este día van a seguir subiendo las temperaturas, ya con máximas que van a estar sobre 27, 28 grados, con calor en horas centrales del día. Y por la tarde, eso sí, como decía, con ese aumento de nubosidad por el norte. Y ojo porque el domingo llega un frente, habrá que aumente la nubosidad en el norte, tendremos algunas lluvias en el norte de Burgos, norte de Palencia, y va a entrar viento del nordeste en la noche de San Juan, que va a refrescar el ambiente. Pero bueno, fin de semana tranquilo, con calor, pero no demasiado, y parece que la próxima semana sí se iniciará con calor. Iremos hablando de ello. Buen fin de semana. Hasta el lunes a todos. Puede que no sea de verdad que el desencuentro se acerca. Hay tanta distancia física y emocional. La música de Ander Wallace se proclamó anoche vencedora de la semifinal vallisoletana del Bivestival, que tuvo lugar en la sala Porta Caeli. El indie rock de Adrián Gil, Javi Delgado, Álvaro Mares y Daniel Domingo se impuso al sol de Vilma y al proyecto musical de Julespool. Los otros dos semifinalistas del certamen organizado por Viverradio. Mientras hoy se decide quién es el ganador de la semifinal burgalesa, les dejamos con Ander Wallace, que estarán en la fase final del Bivestival el 2 de septiembre en Valladolid. Con el indie rock del grupo bucelano Alba Villalba, el control técnico y quienes hablan Luis Minguito, les decimos adiós. La información y la mejor música continúan aquí, en Viverradio. ¡Gracias! 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 Si estáis ahí, si estáis allá, que las palabras se nos van, los viejos tiempos volverán, ya no nos dejan respirar. ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando sin reencontrarse los dos extremos de un nuevo viaje? Ya no hay palabras, si no leaje, ya no hay demonios que nos atrapen. Cordones sueltos, gritos al aire El astro anuncia que esto se acaba ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?